Hace el tiempo sin verte yo a ti mi china Tanto tiempo sin verte yo a ti mi vida Hace el tiempo sin verte yo a ti mi china Tanto tiempo sin verte yo a ti mi vida Hace el tiempo sin verte yo a ti mi china Tanto tiempo sin verte yo a ti mi vida Hace el tiempo sin verte yo a ti mi china Tanto tiempo sin verte yo a ti mi vida Oye el baile de este morojo Bailando contigo me vuelvo loco Tremenda mulata Tremenda morata Tremenda mulata Con ella voy a bailar Con ella voy a bailar Con ella voy a bailar Tremenda mulata Tremenda mulata Tremenda mora Tremenda mulata Con ella voy a bailar Tremenda mulata Tremenda mora Tremenda mulata Con ella voy a bailar Tremenda mulata Tremenda Tremenda Gracias.